Lo que le puedo comentar es que anoche, alrededor de las 12 de la noche, viene circulando un camión de Hacienda, desde Tandil hacia el Channel de Adeado, por causa que se tratan de establecer, bueno, el chofer perdió la dirección del vehículo, culminando con el vuelco del mismo en la banquina. Por el momento, bueno, se procedió al retiro de los animales vivos, se hizo presente el propietario de los mismos, luego accedió a colaborar con la gente que se hizo presente, con los animales lastimados y lesionados. Después se está procediendo a retirar el camión y el chofer se encuentra internado en la ciudad de Rosario, en estado reservado, esperamos aún el parte médico, y se siguen las diligencias impartidas por el señor fiscal Julián Cochero, el cual se encuentra a turno. Gracias por ver el video.